Bueno, el que la hace... Carlos Jiménez, ¿cómo estás? Bien, Poncho. Siempre con estos casos que nos presentas. Un gran trabajo periodístico que comprueba que la policía trabaja muy bien en esta ciudad en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Por supuesto que sí, Poncho. ¿Cómo están todos ahí en casa? Vamos a platicar el día de hoy sobre un grupo de extorsionadores que llegaban a tal nivel y a tal grado de violencia que en uno de los casos, Poncho, en este caso en específico, quemaron un negocio que estaban tratando de extorsionar. Le prendieron fuego, escaparon de ahí. Quiero que pongan atención cómo fueron grabados estos delincuentes cuando intentaban escapar, abandonan un carro. Después de todo lo que hicieron, bajaron y caminaron tranquilamente como si nada hubiera pasado. No imaginaban que las cámaras de la ciudad los estaban grabando, que la policía capitalina les estaba siguiendo el paso y al final acabaron detenidos porque ya lo pasaba. Aquí el que la hace, la apaga. Es el momento justo en que dos agentes de la policía de la Ciudad de México apuntan con sus armas a un par de hombres. Les ordenan detenerse y tirarse al piso. Ahí los tienen sometidos. Sucedió en estas calles de la Alcaldía Escapotzalco. Esos hombres son dos delincuentes que operaban en esta zona en los límites entre la ciudad y el Estado de México. Aquel día, un trío de ladrones llegó hasta una estética canina y ahí lanzaron una bomba molotov al interior a pesar de que había una mujer adentro. Así quedó el negocio aquel día. De inmediato se reportó el incidente, por lo que agentes del sector Clavería se apresuraron en motos y patrullas para acercarse al lugar del ataque. Con tu cámara, monitores, los responsables. Esta tarde y hace dos me solicitan el apoyo en la colonia petrolera, por lo que al arribar al lugar, el lugar se encontraba totalmente incendiado. Rápidamente solicité el apoyo de una ambulancia, de asistencia médica y del equipo de bomberos, por lo que de inmediato la persona afectada me describió rápidamente a dichos sujetos. Inmediatamente solicité el apoyo vía radio para abocarnos a la persecución de los responsables. Desde el centro de monitoreo de la ciudad se comenzó a buscar el auto que les habían reportado. Y ahí lo hallaron. Los delincuentes van en ese vehículo rojo que tuvo que detenerse por el tráfico. Observe que dos de ellos bajan mientras el chofer hace todo lo que puede por pasar entre los carros para escapar. Un grupo de agentes siguió el automóvil y lo detuvo en los límites con el Estado de México. Mientras tanto, otros policías fueron por los sujetos que bajaron de él, se apresuraron en motocicletas y patrullas para buscarlos. Al ir circulando, mi compañero lanza los datos de un vehículo sospechoso que acabaron de cometer un delito, por lo que me doy a la búsqueda. Y ellos, al ver la presencia, descienden dos sujetos echándose a correr, por lo que les doy alcance. Las cámaras de la ciudad los captaron caminando tranquilamente como si nada hubiera pasado, pero en ese momento llegaron los agentes, les apuntaron y los detuvieron. Ahí en el piso los sometieron, mientras llegan más uniformados para apoyar en el arresto. Fue justo en este punto donde los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a estos dos delincuentes. Al momento de su captura, los agentes descubrieron que ambos se encontraban quemados de los brazos por el fuego que ellos mismos provocaron. Aún así, ambos terminaron arrestados. Si usted lo reconoce, denúncelos. Se trata de Adolfo D. de 36 años y Daniel B. de 30. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la coordinación que tuvieron con los equipos de emergencia, la mujer que agredieron logró recuperarse y los delincuentes acabaron tras las rejas. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Gómez. Te pido un consejo. Si yo tengo un negocio y me extorsionan, ¿qué es lo que tengo que hacer de manera inmediata? Lo primero que tienen que hacer es acudir a la policía. Guarde la calma. No enfrente a los delincuentes. No los amenace. Guarde la calma. Actualmente, la policía capitalina tiene un grupo anti-extorsiones para que lo acompañe, para que lo ayude incluso a negociar la extorsión y al final los ayuda para que no lo extorsionen y sobre todo para detener a estos delincuentes. Pues felicidades a los policías que logran que el que la hace la pague. Muchas gracias. Tenemos que estar muy pendientes y confiar en las autoridades. Sí, sobre todo siempre buscar a la policía. La policía capitalina estará ahí para ayudarlos. Llame a la policía. Seguramente encontrará respuesta de sus agentes. Porque recuerden que el que la hace la paga.